El aplauso, fuerte, 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 viene la tercera generación el día de hoy, que se venga también todo el equipo de trabajo, Memillo, no quieren pasar, se están poniendo todavía las escuelas, lo que se requiere, bueno, señoras y señores, tenemos tarde de jaripeo y queremos invitar también a California, para ser más exactos en el lado oeste de la Unión Americana, tenemos gente que sabe del jaripeo, tenemos hombres que se pondrán las escuelas y podrán caer encima del toro para hacer su trabajo, este trabajo que tú les has dicho, que será el día de hoy, su bandera, su presencia y su reconocimiento, señor mío y Dios mío, sabemos que en este calor, podemos muchos estar, no tan de acuerdo por... ¡Gracias! 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 ¡Vamos desde la casa muerta! Se acaba de abrir, señores, vengo de lo que es los reparos de este que stehen los destructores de Memo Campos, número 2, número 2! bueno señoras y señores acabamos de ver la jugada número 12 bueno pues esta esta tarde tenemos calor por dentro por fuera y también siguiente jugada y queremos decirle que esta se llama la número 3 en la espinita de acapulco que se irá también en la número 4 la siguiente acapulco guerrero y queremos decir que su tamaño venga el zonecito muchachos porque con esta despedimos a la escuela de rancho eso que se oiga más fuerte ahí está señoras y señores la espinita de acapulco venga fuerte el aplauso la intención fue grande todos nuestros nombres del señor Guillermo para poder dejar caer la herramienta vemos como es de que se acomoda la puerta en la segunda de la espinita de acapulco señores una tarde carcelera una tarde donde el jinete parece que nos va a robar el aplauso un toro que se mueve queriendo evitar el calor de un calor de verdad que hoy se vive aquí en la capital del jaripeo tenemos un toro que el día de hoy esperando el cabezal para poder brincarle desde arriba y hasta abajo poder decirle a la gente que lo que se ha vivido es impresionante en la espinita de acapulco buscando la tranquilidad del ejemplar para poder hacer la bajada de una manera pacífica venga fuerte que se oiga el aplauso eso regalarle el aplauso más merecido que se hace merecedor este muchacho para poder decirle que cuando el jaripeo fluye flegue más que bien carmelo los comentarios con un radio amigo hay definitivamente un jinete en su primer monta mala suerte pero no está sacó toda la casa si van de a montones pues van a a lo mejor que tenés pero a vea salve mi niño de oro regresamos en breve con usted salve mi niño de chivo salve mi niño de chivo salve mi niño de y Debate ¡Échale el aplauso fuerte! ¡Eso es el severo! ¡Echale el chicago, viejones! ¡Acompaña! Será una de las buenas montas que yo, en conjunto con ustedes, espero ver. ¡Quítenle la del vecino! ¡Aguas! 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 haya perdido estos calcetines, a ver, huele los Sebas. Llegó con ellos, pero llegó tarde. A lo mejor van a decir, y a nosotros, ¿qué nos importe, ah? Decir a güey, oh, si se lleva estos 3, 4, 5, 6, 7, estos 7 discos, Sebas, vamos a hacerle como los merolicos de los tianguis, que te den 50 dólares, órale, que se los lleven todos, vámonos, sí, 50 por esos, órale, di una vez pa' qué. Y una vez nos vamos con el solecito de Lechipeo, tarde donde le saludamos, se llama contrabando y traición, metiendo la mano, puerta, se acaba de abrir la puerta, en un Jordi que hace la salida bien, en un muchacho que se acomoda, que se carga, metiéndole el amor, metiéndole las ganas, venga, el aplauso fuerte, un toro que se mueve, un jinete que le aguanta los reparos, a lo que es el ritmo del solecito que el día de hoy, estamos viviendo, llevándole al ambiente, llevando lo que es la polvadera que se vive, la gente que esté en los VIPs, hombre, hay que sentarnos, hay que vivirla, hay que gozarla, y hay que hacerle el Jaripeo algo tan maravilloso. Y viendo la siguiente jugada, esto es la jugada número, número 7, intentando bajarse de un toro que el día de hoy, que hoy nos ha hecho un favor de hacer bien las cosas. Venga, fuerte, fuerte. Mientras acabamos, hombre, para que no choquen las interferencias. A ver, porque estamos trabajando bien, pero ya conectaron todo lo que es su equipo, y nos fuimos para abajo. Hay que apagarlo, ingeniero, ándale, gracias, y ya después cuando terminemos, les daremos el espacio necesario, gracias. Vamos a decirle, señoras y señores, y de seguro van a decir, es el micrófono chafa, don Stil, a lo mejor sí. Bueno, vamos a dejar. Y yo solicitaría, por favor, si fueras tan amable, Tony, de dar la chance a pagar todo lo que son. Vamos a poder dar paso a la siguiente puerta. Bueno, señoras y señores, écheme un aplauso fuerte, fuerte, que se va a llegar. A nuestro gran amigo, el negro, a mi 13, en conjunto, por mí. ¡Aguas, agua, el negro! Ya te mayugó, ya te mayugó, mi negro. Vamos a esperar a que todo esté bien. Al micrófono suyo, Tony, poquitito, para no escucharnos tan distorsionados. Ahí está, con eso está bien. Sí, sí, sí. Una disculpa a los muchachos del grupo. La gente que entendemos, la gente que hemos vivido dentro del mundo del calentero, no es tan fácil llegar a tocar la luna o la gloria, llegando y tras, todavía brincando otras fronteras para el norte o para el sur. El día de hoy, el señor Memo Campos alcanza en una nueva etapa de la canadera. ¿Cuántos años tiene Jordani? 23. 23. ¿Y montando? 8. ¿8 años? Casi nació montando, ¿no? 1. ¿Casado o soltero? Casado. ¡Pum! Y bueno, pues le hemos estado mandando saludos toda la tarde. Y todavía listo, señores. Salió el Jordani, salió el clavillazo. Una tarde emocionante. Un muchacho de poca edad. Un toro que se mueve en manecillas contrarias al reloj. En un muchacho que siente el peligro. Unos cuernos que pasan rozándole la cara. En un toro que se para para darle el espacio. Ahora, de la segunda salida. Venga el aplauso fuerte, fuerte, fuerte. Se habló de cosas excelentes. Se habló de un corazón chiquito. De un hombre maravilloso. De un hombre que se baja y que se lleva el aplauso. ¡Fuerte que se oiga, Carmelo! Desciframe esta jugada, Carmelo. No, la descifración es que, oye, me estaba el contrario. Y de repente el jinete, el Jordi, no sé cómo fregaba, le hizo. No sé cómo le hizo, pero se enderezó. Y ahí está, una queda estupenda. Y estos de los toros de nuevo campo, oye, definitivamente están buenísimos. Jinetes con mucha suerte. Jinetes que saben. 12, torneo ruleta de La Muerte a Grafa. 5 jinetes, 10 toros. 2 mil dólares al ganador. Mejor me voy por acá donde está, Carmelo. Y dígale, Bacavim Califas. Saludos a la gente de Ojo de Agua. Mi cuñao, Abraham. Onda, cuñao. Ya se casaron todas. Decidieron por su vida. Ya está. No eres él por vida, me dijeron. El de él no va a funcionar. Señores, terminando el jaripeo le ofrecen discos, gorras, camisas, lo que quiera. Allí en el puesto de Sebas Domínguez. Baile con el grupo Proyecto X. ¡Fuerta! Ah, Botanilla de Colima. Quiere llevarse el corazón de usted. Quiere que le regale el aplauso. Se doblega el toro. Se mueve. El patril de un lado hacia otro. El Botanilla le pone el corazón. Le pone las ganas. Los destructores de Belmo Campo. En una tarde como hoy. Haciendo hazaña. Haciendo historia. En la capital del jaripeo. Una tarde llena de familia. Llena de colorido. Llena de todo lo que encierra. Un ambiente fenomenal. Botanilla de Colima. Espera solamente la llegada del cabezal. Que lo ponga a salvo. Después de haberle dado libertad. De una tarde. La queríamos ver. La encontramos. Y el Botanilla se roba el corazón. ¡Venga! ¡El aplauso! ¡Fuerte, fuerte! Señoras y señores. Se va este último ejemplar. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.